Me llamo Tania y soy de Barcelona. Bueno, soy gallega, pero vivo en Barcelona. Conocí a gente que había ido a Australia y me habían dicho que era una pasada. Exactamente, habían venido a Byron Bay también. Y me encanta el surf y es un destino de surf. O sea, que lo tenía todo. Sabía en Instagram que YouTube Projects hacía como una charla en Barcelona. Y fui como dos años antes de al final coger el curso y todo eso. Y fui a la charla, la verdad que me dio mucha confianza, me gustó un montón. Y quería ir cuando acabara la carrera. Entonces cuando acabé la carrera lo pagué. Luego todo lo del COVID me tuve que esperar, pero al final pude. Nos recibieron, nos dieron toda la documentación, nos explicaron cómo iba a funcionar, los horarios, todo eso. También nos explicaron un poco sobre el surf. Y hicimos una dinámica así para conocernos y tal. Tendremos alojamiento en dos semanas. Estamos ya en una casa y trabajo también la primera semana. O sea, que es súper bien. Estoy trabajando, limpiando en diferentes sitios. Estoy limpiando un restaurante. Me pagan por semana, así que me pagan unos 450 a la semana. Y después estoy limpiando también en un hotel aquí al lado. Y me pagan un fin de semana entre unos 33 la hora. O sea, yo quería vivir en Barcelona. No me gustan las grandes ciudades. Yo quería algo tranquilo. Un pueblecillo, pequeñito, con naturaleza. Con mar, que me encanta. Y poder hacer deporte. Y de momento tiene todo. Yo creo que la tranquilidad y tener tiempo para mí misma. Tener un día libre de coger y decir, no tengo nada que hacer, pues me voy a pasar por la playa. O siempre surge algo, ¿sabes? No tengo nada que hacer, pero siempre surge algo para hacer. Lo que me gusta. Que no se preocupe mucho, o sea, que dé el paso, que venga. Que desde allí parece mucho más complicado de lo que es realmente. Porque yo aquí me siento como en casa. O sea, no siento, no noto que estoy en la otra punta del mundo. Y que es muy fácil. Notar trabajo, que es muy fácil encontrar casa. Que solo hay que moverse un poco y lo consigues. O sea, que dé el paso. No. 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 Gracias.